Cuando nuestros negocios cerraron y los empleos se esfumaron, nos aferramos a nuestra tierra y nos quedamos para hacerle frente a nuestros problemas. No nos acobardamos. Hoy somos el estado con mayor crecimiento económico del país. La adversidad nos fortalece. Porque somos de Chihuahua. Y Chihuahua es nuestro. Estudiantes de la Normal de Saucillo acudieron esta mañana a las instalaciones de los servicios educativos del estado de Chihuahua, a fin de exigir que se les atienda sus demandas, ya que aseguran, llevan más de un mes sin directivos en una situación extrema al interior de la Normal. Una fuerte movilización policíaca se registró en las inmediaciones de la Comandancia Norte, luego de que sujetos armados atacaran a un joven que al parecer viajaba en un vehículo particular propiedad de su padre, quien se desempeña como policía, dejando como resultado dos heridos. Conmemoran el 306 aniversario de la Fundación de Chihuahua, a través de una ceremonia encabezada por el presidente municipal y con la participación del cronista de la ciudad, Rubén Acosta. Más de 400 personas fueron atendidas durante las Ferias de la Salud que se desarrollaron en las ciudades de Camargo y Jiménez, por parte de la Delegación Estatal del Instituto Mexicano del Seguro Social en Chihuahua, en coordinación con organismos empresariales. Para más información, visita el portal www.eldiariodechihuahua.mx Hola, ¿nos vas a enseñar algo? En Chihuahua hay menos secuestros, menos homicidios dolosos, menos robo de autos. ¡Ah, muy bien! Ahora vivimos más tranquilos. ¿Quién lo hizo? Luego nos vas a decir.